Vénganse para acá porque es muy importante. ¿Sabían que pueden combinar sus estudios con su vida personal y profesional y obtener su título de licenciatura o maestría? Es muy importante. Ya no hay pretexto para seguir postergando esta importante decisión y generar ese gran cambio en sus vidas. Afortunadamente, la alternativa ideal para hacerlo es estudiar en línea. Así que invitamos a la maestra Claudia Mejía de la Universidad Hotel para que nos platique cómo lograrlo. Bienvenida, mi Clau. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Otra vez. Mira, te cuento que en UTEEL tenemos más de 45 programas, tanto de licenciatura como maestría, que al estar en una modalidad en línea, no requieren que te traslades de tu casa o oficina. Simplemente necesitas una computadora, acceso a internet y organizarte y de esa manera podrás estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento sin descuidar tus actividades. Oye, Irine, ¿estos estudios son igual de válidos como los de una universidad presencial? Por supuesto. Todos tienen reconocimiento de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es más, no sé si sabías, pero en la actualidad tenemos más de 3 mil graduados y 20 mil alumnos estudiando con nosotros desde México y el extranjero, porque es realmente práctico. Tú tienes un aula virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Tienes un tutor que te va a acompañar a lo largo de todos tus estudios y además tienes la posibilidad de entrar a muchas clases en vivo. Por lo que si te fijas, realmente nunca vas a estar solo. Es increíble, con tantos beneficios ya no hay pretextos. ¿Cómo podemos, toda la gente que esté interesada, cómo podemos inscribirnos? Muy fácil, entren a hotel.edu.mx o marquen al 3684-1408 para aclarar todas sus dudas. Bueno, y como yo quiero que todos se inscriban, hoy mismo les vamos a dar el 40% de beca. ¿Te parece yo ya me adelanté? Me parece perfecto, Raúl. En Hotel queremos que todos cumplan sus sueños. Nos marquen hoy al 3684-1408. Claro que sí. Además, supongo que parte de hacer esto es también hacer amistades. Por supuesto, generas una red de contactos muy importante que te va a servir en toda tu vida profesional. Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, felicidades a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!